Buenas tardes, bienvenidos al taller de desarrollo del chatbot customizado. Estamos desarrollando un chatbot con la API de ChatGPT, con los datos del cliente. Vamos a compartir pantalla. Se está viendo mi pantalla, es una Jupyter Notebook. Voy a estar leyendo el chat, además de estar compartiendo. Así que cualquier cosa me escriben por el chat. Bueno, se está viendo la Jupyter, ¿no? ¿Correcto? Bueno, gracias Germán. Bueno, básicamente voy a estar leyendo el chat. Yo básicamente lo que siempre hago es la prueba de si está conectado. Vamos a trabajar con la API de ChatGPT, que nos permite conectar desde la interfaz de Python. Estar trabajando en programación con Python y conversar con el gran modelo de lenguaje. En particular este caso, que es ChatGPT. Y eso se hace con la API de OpenAI. Entonces, básicamente, yo acá lo que tengo es una API Key. Y esto es pago, pero realmente es un centavito de dólar lo que se consume. Es muy interesante. Todas las aplicaciones que se pueden hacer y es un poco por eso que estamos haciendo este taller. Entonces, básicamente, yo ejecuto. Estoy con la Jupyter Notebook. Ahí con esto lo que hago es leer el archivito que tengo del API Key, que lo tengo oculto en un archivo .em. E instanciar el cliente de la clase OpenAI. Con ese cliente me va a dar una función consultar con el Completions Create. Entonces, básicamente, lo que hago es ahora, con esta función, tiro una consulta y me devuelve. Entonces, le punto cuántas copas FIFA mayor de fútbol tiene el argentino. Va a decir que dos, porque estamos trabajando con el modelo 3.5, que creo que llega hasta 2021. Es mi manera de ver que lo tengo andado. Bueno, voy a abrir entonces el código que teníamos hecho. Voy a agrandar un poquito acá, a ver si ven bien y me dicen ustedes si está bien el tamaño. Vamos a agrandar un poquito, a ver si me dicen. Ahí está bien, un poquito más grande, ¿qué dicen? Ahí se ve bien. Bueno, ahí creo que se ve mejor. Algunos que somos un poquito chicatos, igual es más cómodo. Bueno, básicamente, acá lo que le preparamos con Emiliano, fue un listado de todas las bibliotecas que estamos utilizando. Acá me falta la G-Radio, ¿no, Emiliano? Que no sé si la tengo, si quiero yo. Sí, Daniel. Tip Insta. G-Radio es. Sí. Que eso es lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a agregar hoy. Entonces esto será interfaz web. Interfaz. Web, sí. Bueno, G-Radio básicamente es... Martín dice, lo acabo de compartir, no sé qué quiso decir. Ah, el grupo de WhatsApp. Perfecto. Sí, sí. Sí, súmense al grupo y den el presente por ahí, por favor, si son tan amables. ¿Alguien de la reunión? No. Bueno. Seguimos entonces. Básicamente, lo que vamos a ver hoy, que vamos a agregar al código que vimos antes, igual lo vamos a explicar todo, es G-Radio, que es cómo lograr una interfaz sencilla para poder trabajar sin escribir código Javascript, ni HTML, ni nada de eso. Básicamente es un framework que nos permite generar eso en este tipo de aplicaciones. Bueno, básicamente nosotros estamos trabajando con un cliente que es el Excel Medical, que armamos un chatbot, y nuestra idea es ponerlo en la página del cliente, y que eso nos sirva como una vidriera para conseguir otros clientes. Esa es un poco la idea, y la estábamos compartiendo un poco todo el modelo este con ustedes, que es un poco esta idea de que no somos solo un grupo que hace cursos, sino que además la idea es poder apoyarnos todos para conseguir trabajo, proyectos, y bueno, esta es una estrategia que empleamos con este tema, y bueno, también si ustedes lo quieren hacer, tienen nuestro apoyo, y vamos a aprovechar esto que les estaba mostrando para hacer algo parecido. Bueno, básicamente entonces, lo tenemos ahora en una página de prueba del cliente, pero todavía no está oficial funcionando. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con el código. Entonces, esto es lo que les mostrábamos antes. Cómo cargar el archivito, el archivito .en, donde está la API Key, y instanciamos la clase OpenAI, para poder acceder, abrir el chat y hacer las consultas. Vamos a ejecutar esto. Shift Enter, ¿no? Ahí está. Bueno. Les cuento entonces lo que hicimos hasta acá, se los cuento, si alguien tiene dudas no hay problema que pregunte, y lo vemos. Y después arrancamos con la última parte, ya con código, esta la idea es un taller. Bueno, ahí les paso el grupo de WhatsApp, súmense y ponen el presente por ahí, poniendo nombre y apellido, por favor. Bueno, entonces, request, ¿qué es? Es una biblioteca que nos permite traer, ir a hacer comandos HTTP. O sea, es lo mismo que hace un navegador, va y pide una determinada página. Entonces, importamos request, y dijimos que esta es la URL donde, bueno, trajimos una parte de la información, no toda la que trabajamos realmente, pero como para mostrarles a ustedes. Básicamente, le decimos, get URL, hace un comando get, un comando HTTP. Y eso nos da una respuesta. Esa respuesta, lo que hacemos es, instanciamos el BeautifulSoup, que es un framework también, una biblioteca para hacer web scrapping, y lo parciamos como XML, esta respuesta, y obtenemos el XML, en esto que le hemos llamado SOPAC, que es un objeto de BeautifulSoup. ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos bien? ¿Está todo entendido? ¿Todo claro? O sea, estoy repitiéndolo, porque hay gente que no, seguro que hay gente que no vino a reuniones anteriores, o le viene bien como repaso, no sé, los escucho, escriban por favor. Veo que se está sumando gente. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, dale, Cristian, buenísimo. Jorge. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer ahora? A esta SOPA, este objeto de BeautifulSoup, que tiene el HTML, vamos a, este es un método de esta clase, de BeautifulSoup, y le decimos encontrar todos los enlaces, o sea, vamos a armar una, una lista con todos los enlaces, y después vamos a ir recursivamente, este, vamos a barrer, no recursivamente, perdón, no es correcto, ¿no? Vamos a barrer esa lista de, de enlaces, y nos vamos a traer la información. Entonces, básicamente, este código Python es, creamos una lista vacía, hacemos, recorremos, porque cuando hacemos el FindAll, ¿qué nos devuelve? ¿Qué nos devuelve FindAll? cuando hacemos SOPA.FindAll, escriban por el chat. Vamos, que están activos, que están, están ahí. No, pero ¿qué es? ¿Qué objeto? ¿Qué tipo de, de estructura de datos, Leonardo? ¿Qué es? Nos devuelve un objeto, que es iterable, ¿sí? Entonces, como es iterable, lo podemos meter, en un bucle for, de Python. ¿Está? Entonces, lo iteramos, entonces, cada uno de estos, va a ser un objeto A, y entonces, ¿qué hacemos? Como este es un objeto, que lo referenciamos, para tener el href, o sea, el link, le ponemos como decodición, que empiece con detalles.php, porque nosotros sabemos, que eso es lo que queremos, y entonces, ¿qué hacemos? En este comando, esta lista vacía, que pusimos acá, ¿qué estamos haciendo acá? Esto no es un curso, es un taller, la idea es que ayudarlos, si estamos, estamos, creando, o sea, llenando, esta lista, o sea, cada comando append, lo que hace es, agrega un elemento, a la lista, ¿sí Cristian? Ese comando append, agrega elementos, a la lista, ahí está, agregando a la lista, perfecto. Bien, entonces, de acá salimos, con una lista, una lista de enlaces, esta enlaces, porque fue lo que nosotros pedimos, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende todo? Bueno, seguimos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, con esos enlaces, cargarlos, pero ya utilizando un, una clase de Lanchine, Lanchine es una biblioteca, especializada, en trabajar con grandes modelos de lenguaje, que está creciendo mucho, salió recién un curso nuevo, ahora hay toda una interfaz gráfica, con Lanchine, así que realmente, es lo que utilizamos, para todo esto que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, básicamente, nos traemos Lanchine, hacemos un import, esto lo voy a ejecutar, porque me parece que lo voy a necesitar después, y nos traemos una clase de Lanchine, que se llama WebBaseLoader, entonces, ¿qué hacemos, con este WebBaseLoader? Le ponemos, la clase WebBaseLoader, el enlace, cada enlace, le ponemos .load, y entonces esto nos trae, nos devuelve un objeto página, que nos trae lo que cargó Lanchine, ¿sí? Y de este objeto página, que es una lista, el primer elemento, perdón, del primer elemento, el objeto, el PageContent, o sea, página cero, página es una lista, pero, esta página debe ser un objeto, que puedo ponerle, el valor PageContent, me trae el texto, que es lo que yo necesito. Bueno, después lo que hacemos es, le pasamos a hacer una función, que hace este salto de línea, que saca el salto de línea, y ahora todo esto, que mostramos acá, paso a paso, ¿qué hacemos acá? Nuevamente, ponemos una lista en cero, iteramos, esta lista de links, que armamos acá arriba, como ya sabemos, que el último, no tiene un link, le ponemos menos uno, este comando, esto se llama slicing, en Python, ¿qué hace? Me trae todos, menos el último, y entonces, hacemos, webbase loader link, esto mismo que hicimos ahí arriba, punto load, y me trae, las páginas, acá yo le puse, un link, entonces, ahora lo que hago es, iterar, este objeto páginas, y de acá voy sacando, a ver Emiliano, si me aclarás una cosita, el webbase loader, trae, una lista, de varios documentos, esos son una lista, de documentos, de lanche, los documentos de lanche, tienen dos parámetros, que uno es el page content, que es el contenido, y el otro, es la metadata, lo que está haciendo ahí es, estás iterando, por todos los links, te estás trayendo, del primer link, todos los documentos, y después, como pueden, como puedes tener varios documentos, en cada, en cada link, o sea, ya la alche, puede transformar, en varios documentos, por eso lo llamamos páginas, claro, porque es una lista, y lo tengo que iterar, y lo tengo que iterar, claro, y lo iteramos ahí, para limpiarlo, el texto, lo que te estoy preguntando es, cuando yo hago, ya me lo contestaste, pero lo quiero reforzar, cuando yo le pongo acá un link, le estoy poniendo un solo link, ¿está bien? Sí. Cuando hago load, me puede traer varios, porque puede ser muy grande, lo que haya, claro, entonces, por eso, de acá pueden salir varias páginas, está bien, bueno, entonces lo que hago es, de cada página, que pueden ser varias, saco el page content, que es justamente, el texto que yo necesito, después, lo hacemos pasar por esta función, que le saca los saltos de líneas, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos? Yo acá obtuve, páginas, es una lista, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo están viendo todos? ¿Estás de acuerdo, no Emiliano, que páginas es una lista? Sí, ¿qué pasa? Si yo acá hiciera, este mismo comando que hice antes, que es el append, ¿qué pasaría? Si yo acá, hago append, y le pongo una lista acá, ¿saben qué pasa en Python? ¿Tienen idea? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Esto es un taller, no tienen idea, ¿alguien? Bueno, lo que pasa con Python, es que si yo, le hago un append, y una lista, me va a agregar, todos los elementos de la lista, como un, como un ítem más de la lista, y yo no quiero que haga eso, quiero que me agregue, por cada una de estas, que me agregue un elemento de la lista, y por eso usamos el comando extend, ¿quieren que se los muestre? ¿Cómo sería así? ¿Lo tenemos más claro? ¿Sería así? ¿Cómo? 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 ¿Cómo abríte un ascendido? Sí, sí, es lo que voy a hacer, exactamente eso es lo que voy a hacer ahora, estaba viendo dónde estaba el, view, tuve el, tuve. Yo tengo una lista, ¿no? Lista, 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 lista 1, igual, le pongo, 1,2,3, lista 2, igual, 3,4,5. Entonces, yo lo que quiero es, hacer una única lista, que diga, 1,2,3, no, Ariel, te quedó dos veces la lista 1, Ariel. Sí, sí. En la variable. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, entonces yo quiero unificarlas, ¿está bien? Entonces, yo las quiero unificar, ¿no? Hago así, por ejemplo, lista, lista 1, punto, append, y le pongo, lista 2. Y veo cómo quedó la lista 1. Fíjense, me queda 1, 2, 3, y en el cuarto elemento, es una lista 4, 5, 6. Y no era lo que yo quería hacer. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Yo quiero que me haga 1, 2, 3, y me haga un elemento 4, un elemento 5, y un elemento 6. Claro, porque estabas limpiando el texto documento de la lista, y con append le agregas una lista dentro. Claro, le agregas una lista. Bueno, entonces, en vez de uso extend, eso es lo que quería, qué bien. ¿Está bien? Extend. Bueno, si hago extend, ¿cómo queda? Ahí está, ahí está. ¿Se entendió cómo es el extend? Por eso acá estoy usando un extend, porque me trae varios. ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces, ahora voy a hacer, miro los documentos, ¿y ahora qué hago? Tengo documentos cargados, bueno, y yo lo que quiero ahora es, eh, hacerlos en, en fragmentos, quiero determinado tamaño, ¿no? Por un tema de manejo, este, lo voy a dividir, y además lo voy a transformar, todos estos documentos que armé, en documentos de LandChain. Entonces, lo que hacemos es, usamos esta clase, Recursive Character TextSplitter, que es una clase de LandChain, ¿sí? Donde le estoy diciendo, el tamaño del, del fragmento, el chunk, y la superposición. La superposición, implica que, yo voy a poder rearmar, ver, qué, qué fragmento, está pegado a qué otro, de tal manera, de poder armarlo, si veo que hablan, de más o menos lo mismo. ¿sí? Entonces, después, ¿qué hago? Este comando, yo le pongo, esta lista de documentos, que es la que obtuve acá arriba, esta lista de documentos, que obtuve acá arriba, y le hago, Splitter Split, que es este objeto, que tenía acá, le pongo documentos, y ahí me crean, le llamamos, L documentos, que son documentos de LandChain. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, entonces, bueno, acá uso TikToken, que me ayuda a ver, los tokens, acuérdense que todos los textos, se pasan a token, que no hay una relación unívoca, entre un token y una palabra, a veces un token es una palabra, a veces son dos o tres, depende del caso. Entonces, básicamente acá, ¿qué hacemos? Nos traemos, la clase Embedding, porque, bueno, de los Embedding estuvimos hablando, hoy no vamos a volver a hablar, si quieren les hago un repaso rápido, que son los Embedding Words. Igual todo este código, se los vamos a pasar por el grupo de WhatsApp, así que, así que ustedes lo tienen. Pero básicamente, lo que hacemos es, nos traemos la base de datos Chroma, que va a transformar todo en Embedding, y, instanciamos el Embedding. Entonces, los Embedding, son una forma de representar palabras, de manera que las máquinas puedan entender, y trabajar con ellas fácilmente. Básicamente, nosotros tenemos, el Embedding está previamente entrenado, con grandes cuerpos de texto. Entonces, hay un espacio vectorial, digamos, donde están las palabras, o las frases, y entonces, si yo pongo una palabra, que es sinónima, de otra palabra, va a estar en un espacio, en un punto, en el espacio vectorial, similar. Entonces, puedo encontrar, la parte semántica, el significado, puedo encontrar el significado, lo que estoy haciendo. Y entonces, por eso, puedo hacer esto, que se llama búsqueda semántica, que es, yo voy a hacer una pregunta, y voy a encontrar texto, del cliente, que tenga que ver con esa pregunta, sin que necesariamente, sean las mismas palabras. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá igual les hicimos un apuntecito, que son los Warren Bates, esto lo hicimos, creo que en la clase pasada, y algunos ejemplitos, que preparó Emiliano, que podemos trabajar, y ver si una palabra, es similar a otra, de unos temas o no, como para que ustedes puedan jugar. Bueno. Seguimos. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Nosotros teníamos, esta lista L documentos, y entonces, lo que hacemos es, meterla en una base de datos, croma, que esta base de datos, es justamente una base de datos, de embedding. ¿Sí? Entonces, le digo, el objeto embedding, que es este que instancé acá arriba, fíjense, este objeto embedding acá, que son los embedding de OpenAI, se lo estoy poniendo acá, cuando voy a vectorizar, los documentos, y le pongo el nombre del director, y cuando le hago persist, me queda el documento, bueno, el persistido, ¿qué es lo que tengo acá? Fíjense, les voy a mostrar. ¿Ven que tengo el directorio, este Excel? Acá ya lo tengo guardado, lo guardamos, el día 23. ¿Está? Bueno, entonces, yo ahora lo que voy a hacer es, lo voy a leer, voy a partir de eso, de todo esto de acá arriba, que fue, digamos, sacar toda la información del cliente, traernos todas las páginas, bajarlas, transformarlas en embeddings, y persistirlas. Entonces, con esto lo voy a leer acá. Fíjense, si ahora agarro este doc-back leído, me va a dar error, no tengo nada acá. Más. Hago doc-back leído, esto me va a dar error, ¿sí? Y cuando lo lea, me lo va a traer de lo que tengo guardado, ¿sí? Debería pasar. Si anda esto bien, debería andar bien. ¿Sí? Tombe leído, ¿qué es Len? Le tengo que hacer, Emiliano. Len le tengo que hacer, ¿no? ¿No? ¿Vos querés ver la cantidad de documentos que tienen? No, quiero ver que lo tengo nada más. Ahora no lo tengo. Que ahora cuando hago esto. Bueno. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entendió? Ahora la idea es traerme la información y empezar a trabajar con Armando del Chatbot. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces voy a ejecutar este comando. Perfecto. Y ahora vamos a ver acá si me lo trae. Ahí está. Me dijo que tiene 14. ¿Está bien 14, Emiliano? Listo. Sí, creo que sí. Bueno. Entonces ahí tengo la información. Bueno. Vamos a arrancar entonces a partir de esto que tenemos. con este y nos traemos el fil para ¿para qué era esto, Emiliano? Para sacarle Ah, para ¿Cómo? Simplemente es para formatear el texto y aparezca más legible para nosotros. Buenísimo. Que no se vaya cada línea de 80 caracteres. Ahí está. Perfecto. Algunos comentarios que les voy a hacer. La semana que viene está previsto que vamos a dar una presentación sobre cómo resolver un dataset, cómo hacer un modelo con TensorFlow. Acá creo que hay algunos que están cursando redes neuronales los lunes. ¿No? A ver, Alfredo, Andrea, Cristian, Gris, Juan, Lautaro. Bueno. Entonces, como ustedes estamos terminando el curso 1, la idea es que al final del curso 2 que aprendan eso bien a trabajar con TensorFlow y capaz que la especialización de Andrew no hace tanto hincapié en eso y está bueno que lo aprendan, la que viene sí, la vamos a hacer como una clase de prueba de usar TensorFlow. Y va a ser una reunión la semana que viene exclusiva para suscriptores y para alumnos. Así que los que no son suscriptores los invito a suscribirse con una módica cuota mensual pueden participar y participar de todo esto. Y lo otro es que este taller que la idea es hacer un cierre vamos a seguir haciendo actividades los jueves se va a dar como taller curso digamos donde vamos a explicar un poquito más la parte de programación y de Python o sea le vamos a dedicar una horita para explicar y después vamos a ir haciendo código parte a parte también va a ser un taller que obviamente los que ya son suscriptores y alumnos lo tiene incluido y los invitamos a los que estén interesados a sumarse a consultar para sumarse al taller. Les pido por favor que den el presente por el grupo de WhatsApp les vamos a pasar el material esto se está grabando y les vamos a pasar también el código. Entonces les pido por favor que den el presente les paso otra vez por si alguno se conectó ahora. los que no están todavía en el grupo y los que estaban sí por favor ven el presente poniendo nombre y apellido bueno ahí va bueno seguimos entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer una consulta base para probar si esto está funcionando entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a poner una pregunta y le vamos a decir que nos traiga K fragmentos o sea que me traiga K fragmentos relacionados relevantes a ese tema entonces vamos a usar este documento doc leído que es este de acá que acabamos de traernos que persistimos y le vamos a aplicar este método que se llama Max Marginal Relevance Search que me va a decir me va a traer los K trozos más relevantes relacionados con el contenido y eso ¿por qué lo hago? porque yo lo que quiero darle a ChatGPT es hacer lo que se llama RAC Retrieval Augmented Generation es decir le voy a dar la pregunta y en un contexto le voy a decir bueno vos contestá la pregunta en base a este contexto que yo te doy que es información de mi cliente ¿correcto? ¿lo ven todos? ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿lo que queremos hacer? Ariel ¿el contexto qué son? ¿los documentos que estamos recabando acá? ¿o es el prompt? el contexto sería no todavía no mandamos el prompt el contexto sería todos los fragmentos más relevantes que trae de la información del cliente que los trae justamente lo hace este método ¿está bien Jorge? perfecto son los más relevantes que entiende él por la similitud digamos por claro exactamente exactamente por este tema de los embedding o sea que lo que es importante acá de los embedding es que si yo le digo una palabra o le digo algo que tenga un determinado significado en la pregunta si esto de los embedding funciona bien va a traer un texto que a lo mejor no tiene las mismas palabras pero si está relacionado ¿si Jorge? perfecto bueno vamos a ejecutar este método entonces esta función perdón y acá bueno le dijimos dame información sobre el balón gástrico y me debería contestar esto obviamente es una pequeña prueba así que no es el código final la vez pasada estuvimos mostrando pero bueno básicamente a ver ¿qué pasó acá? me dio un error porque feel is not defined tengo que ejecutar algo esto a ver ahora ahí me trajo pero ven fíjense me trajo texto o sea no tiene formato de respuesta normó la respuesta lo que hizo fue me trajo el balón intragástrico que se yo ¿está bien? entonces esto es información que es del cliente que estaba en la página que la scrapeamos y de acá va a sacar información para poder contestarla esto es lo que se llama búsqueda semántica y lo que vamos a hacer a continuación es RAC o sea Retriever Augmented Generation ¿ok? bueno acá hicimos un prompt muy sencillo pero hoy la idea era mejorarlo un poco para contarles un poco cosas con las que estuvimos trabajando nosotros en el código con problemas que nos encontramos armando este chat o sea no es un tema sencillo no sé si estás por aquí Emiliano y querés contestar pero la verdad que le metimos un montón de horas o sea no es una cosa que anda de una hay que empezar a probar a revisar hay temas de ambigüedades hay a veces uno hace una pregunta y contesta otra cosa y hay que refinar el prompt o sea el trabajo de prompting que tiene esto es un refinamiento y un estudio y toda la historia ¿qué hacemos Emiliano? ¿vamos a Gerradio o vemos este prompt de mejorarlo un poco? lo que quería comentar que podemos hacer alguien es que funcionó cuando yo llamo a la API los mensajes pueden tener varios roles uno es el rol de usuario y el otro es el rol de asistente que es la respuesta del chat pero hay un rol que es el rol system que es como si fuera un prompt principal que le va a dar indicaciones lo que hicimos en la última modificación fue hacer eso hacer un en vez de mandarle un solo prompt con todos los datos así con toda la información van a hacer un system que que tiene las indicaciones de cómo se tiene que comportar el chat y después un prompt normal con la IC con la pregunta y el contexto si querés Gabriel podemos hacer podemos hacer eso ¿no? sí, sí, sí dale bueno vamos a hacerlo sencillo sin parametrizar los datos de la empresa ¿te parece, Ariel? porque si no dale, dale sí, sí system igual abrí tres comillas cerrar tres comillas y bueno y ahí le podemos decir el texto normal cómo se va a comportar y cómo se tiene que comportar lo que yo le había puesto era vos sos un tu tu a ver voy a leer yo le había puesto lo siguiente es una lista de tareas para tu comportamiento como voto lo siguiente es una lista de tareas para tu comportamiento mientras puedo ir haciendo una preguntita para ver si entendí sí no, abrigo cuando vos estás diciendo que estás con esto estás por armar el prom ¿no? y lo que estás diciendo es comportate de esta manera seguí estas siguientes reglas asumí este rol ¿qué es lo que le estás diciendo? exacto exactamente sí, sí, sí cuando si te parece avanzamos y te va a quedar más claro ponele a Ariel ahí vamos a hacer sos el bot del Excel pero para ¿cómo sigo acá? ¿sigo escribiendo así nomás? ¿o le doy enter? sí, dale enter porque vos cuando abrís tres triple comillas es como que Python lo va a tomar literal eso no va entonces le decís sos el el bot del Excel en este caso el Excel la empresa el bot Excel Medical y como representante vas a recibir una como representante como representante del Excel vas a recibir una pregunta que estará limitada yo le puse con los con los triple comillas falsas esa comillas falsas pero pueden ser cualquiera pueden ser triples K lo que vos quieras como delimitador no, pero pongamos el mismo que estará delimitada por yo le puse esa no lo veo ahí por ejemplo ¿cómo está? ¿qué es? necesito el ruchicato bueno recibí una pregunta que está limitada y un contexto para que puedas para que está delimitada por ¿qué le pongo? por yo le puse ¿viste la comillita falsa? no sé cómo se llama la comilla que va para la derecha esa ¿pero triple de esta? sí, triple yo le puse todo triple por triple back tip triple de esta ese si querés dale enter así va separando los espacios y le pones también ahí le pusiste que recibirás separado eso ¿no? también recibirás un contexto para que puedas redactar tu respuesta limitado por ahí le puse triple hashtag ¿no? por la almohadilla un contexto un contexto para que puedas redactar tu respuesta que va a estar limitada por triple hashtag para que puedas obtener información para redactar tu respuesta claro para que puedas redactar tu respuesta yo puse así y funcionó pero ponelo como quieras bueno limitado por los triple hashtag ¿no? después le hice bueno para 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 recibirás un cuantito delimitado por sí ¿qué más? después le puse bueno dale enter le puse bueno tus responsabilidades son dos puntos dos no esas triple comillas ya lo vas a entender cuando volvemos el pronom porque ahí vamos a limitar dónde está la pregunta y dónde está el contexto para que el bot sepa lo que es la pregunta y lo lo que es la pregunta del usuario y lo que es parte del pronom y no se confunda estaba contestando bueno pusiste bueno yo le puse bueno vamos a poner no todas sino vamos a poner uno así como si fueran viñetas viste uno punto espacio porque lo entiende bien así responder de manera cordial y profesional con un tono profesional claro dos si la pregunta es simplemente un saludo preséntate como el asistente del excel y que está dispuesto a responder sobre el excel y sus productos y servicios pero si no ponerle más corto sino más cortito ahí la parte parametrizada le agregamos los tipos de productos que tiene la empresa en productos y servicios para que sepa saludos preséntate como el asistente virtual del excel y si la pregunta es simplemente un saludo preséntate como el asistente virtual del excel para que no genere no invente nada para que no invente nada para mí había dicho algo más lo que pasa que no llegué a memorizar lo que dijiste esperá 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 si la pregunta esperá que yo estoy re chica todo disculpame saludo preséntate como el asistente de la empresa y que estás dispuesto a responder sobre el excel y sus productos estás dispuesto a responder ser soltas sobre los productos y ser de la empresa bueno el próximo porque ahí me salteo un par y vamos a o sea hay más pero para para no sobreabundar y como darles un ejemplo hay más cosas que pusimos pero bueno vamos a tener una idea de lo que sería el sistema vamos vamos a evitar incluir información el próximo paso evita incluir evita incluir información de tu base de conocimiento que no esté incluida en el contexto proporcionado para que no delire para que no invente nada que no si mientos entonces responde exclusivamente utilizando la información provista en el contexto claro si a veces tiene que probar que lo ponen de una manera y no no lo interpreta lo ponen de otra y andan mejor estas son las pruebas que tuvimos que estar yendo y viniendo responde que ya utilizan exclusivamente la información incluida en el contexto ¿estaría o algo más para el sistema? yo le agregué hay mucho más pero el último que quiero probar que es redactar tu respuesta en el idioma que habla el usuario redacta tu respuesta en el mismo idioma en el que está formulada la pregunta y ahí para que me funcione Ariel le tuve que poner coma ejemplo si la pregunta contesta en inglés si la pregunta está en francés contesta en francés si la pregunta está en chino contesta en chino y así como diciendo no hace falta que yo le puse no hace falta que el usuario te lo pida si la pregunta está en inglés esta y así varios le pusiste si le puse dos para le puse dos para que tenga como ejemplo capaz que con uno alcance ahora dicen que uno o dos ejemplos y no más no más de dos ejemplos no más de dos está entonces esto se llama la técnica esta se llama few shot prompting claro listo hay más cosas pero vamos si no lo terminamos este sería el system o sea vendría a ser el contexto de cómo tendría que actuar el bot que otra variable tendría que poner ahora vamos a hacer una función ahora hacemos una función para esto termina esta celda esta celda sería el system que como no lo vamos parametrizar y hacer una función que va a ser yo la llamé get prompt def get prompt get prompt ese va a recibir lo que yo le voy a pasar del del va a recibir la pregunta y el contexto ¿no? que tenemos pregunta contexto dos puntos y ahora ¿cómo sigue? eso es un return 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 ponele una F va a ser un F string F y triple comillas bueno ahora dale enter y ponele ahí hace un espacio y pone pregunta mayúscula dos puntos y ahí ponele los triple acá le hemos dicho que es la pregunta dale enter dale enter sí ponele los triple que pusiste para que todavía una pregunta sobre esto que no entendían que era esto yo acá le dije en el system que la pregunta va a estar delimitada delimitada por backtick que son esta ¿sí? alguien hizo la pregunta ¿dónde está? Juan Jimmy Medina ¿sí? y sí esto se está grabando y la vamos a pasar por el grupo de Whatsapp la grabación bueno entonces pregunta y ahora le pongo los triple backtick ¿así? ponés los triple backtick dale enter abrí llave y ponés la variable en pregunta que traía la función entonces ahí va va a estar el parámetro que entró ahí está ¿ahora se entendió? sí ¿así o no? mandale un enter así que quede bien como se los triples la pregunta en otro renglón la pregunta en otro renglón y después los triples y hacemos lo mismo con contextos no sé por qué no me da bola enter ahí ah así ¿ahí está? sí dale espacio y ponele contexto en mayúscula claro contexto en mayúscula y pone nosotros lo pusimos en mayúscula no sé sí, sí, sí porque pensamos capaz que ahí le damos contexto y para contexto habíamos dicho algo ah le habíamos dicho que era estaba entre entre estas ¿cómo se llama? las armadillas armadillas ahí abrí llave y poné abro llave y pongo contexto claro perfecto contexto ¿se entendió? ¿cómo lo armamos? esto es nuevito nuevito o sea lo estuvieron trabajando Omar y Emiliano el viernes y el sábado ¿no? sí, sí yo sí después y ahora vamos a trabajarlo en la memoria también bueno bueno ¿qué más? ¿ahí está? ¿o algo más? no ahora está bien ahora vamos a hacer para la pregunta Jorge que había preguntado ¿ahora te quedó claro lo que es el y el system ¿dónde lo pongo? acá después no ahora vamos a no vamos a armar ahora vamos a armar una función que va a armar la memoria ah también vamos a armar la memoria ¿no querés que probemos esto? bueno dale 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 poné de memoria poné así de donde sea estás ahí Jorge sí, sí estoy acá me parecía como que para terminar de redondear la idea faltaba algo más que me imagino sí, falta algo más sí ahora 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 vale acá en la memoria lo que vamos a hacer es yo lo tengo va a recibir la pregunta ¿no? la la porque este va a armar me va a armar el mensaje que yo le voy a pasar sí yo puedo recibir ahí la pregunta puedo recibir ahí el contexto que se lo paso paso por paso el contexto no, poné pregunta e historial pregunta e historial ahí está el historial va a ser una lista que me va a devolver la interfaz de G Radio ¿no? entonces create ahí una una lista vacía que sea mensajes mensajes ¿cómo era? ¿lista vacía? ¿cómo se creaba? ¿una lista vacía? ¿muchachos? ¿mucho? bueno podemos hacer directamente que no sea vacía que sea con algo pero vamos a ponerle listo vamos a agregarle el system entonces vamos a ponerle mensajes punto open así ahí abrí paréntesis y le vamos a pasar un diccionario ¿un diccionario? sí abrí una una llave ah ah ahí ponen system ahí ponen clave role role ¿qué pongo Emiliano? acá ahí vamos a hacer un diccionario rol pongo rol rol sí con más de tres comillas sí, sí porque es la clave del diccionario que es lo que le vamos a pasar a rol coma no, pero minúscula todo minúscula role 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 dos puntos dos puntos esperá que lo voy a chequear que es eh systems a ver sí como júcula sí está en inglés no a ver el system es esta variable que tenemos acá system eh no, claro system pero como entrecomillado ah mayúscula o minúscula minúscula todo minúscula entrecomillado system system coma el content que va a ser el contenido y ahí sí comilla content claro comilla content entrecomilladas dos puntos y ahí sí lo que armamos antes que era la variable system ¿no? que habías hecho esta variable system claro o sea acá le estoy diciendo en el system pasale lo que llamamos nosotros el system perfecto ¿ahora? bueno ahora vamos a crear una eh Ariel una cola una cola para que la cola abrite una celdita arriba una celdita arriba de eso sí para 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 arriba de la función así ya y traete que esto no necesitas instalar nada es de 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 colecciones en inglés en plural colecciones ahí colecciones import de que ¿cómo? de que de que ¿cómo se escribe que? con la ¿cómo que? con la que ah que de que ah que es cola ¿no? que que bueno entonces nosotros lo tenemos parametrizado pero vamos a ponerle una cantidad de mensajes entonces ahí en la línea 4 dentro de la función memoria create uno que sea mem igual igual puede ser de mem de que es así igual igual ponele de que que lo trajimos y abrí paréntesis y pone max len max lento pegado con guión max si más lento pegado igual y ahí va a ser la cantidad de de pares la cantidad de mensaje que vamos a guardar por ejemplo si ponemos 3 tenemos que poner un número par porque va a guardar mensaje del usuario y cosas entonces si querés 2 mensajes 4 si no 6 van a ser 3 pares de preguntas y respuestas ¿está bien? entonces eso me va a mantener todo me va a mantener siempre la misma cantidad entonces ahora sí vamos a iterar sobre historial por ahí claro en el historial de de G Radio me va a traer una lista de listas donde el primer valor de la cada lista va a ser el usuario y el segundo va a ser el bot entonces pones ahí for usuario coma bot y historial usuario coma bot y historial claro historial va a ser una lista de listas entonces cuando lo itero de desempaqueto la lista en usuario en bot entonces ahí en esa meme que creaste recién de esa de que de que hacer un happen no pero meme la variable mem entonces vamos a guardar un diccionario que sea el rol user como hiciste antes ahí pero en vez de system user y de content va a tener lo que lo que guardó el usuario rol user y content usuario usuario y ahora generate otra línea más otro mem happen y vamos a guardar a ver ahí rol assistance con doble s assistant content tutorial content bot claro content bot ahí terminamos o falta algo no ahora eso lo vamos eso que va a hacer si en el historial de gerradio hay más de más mensajes de lo que yo le voy a poner ahí que son cuánto pusiste seis ponerle caixa quince va a empezar a guardar y cuando entre el cuando se nunca esa lista va a tener más de seis de seis mensajes para no pasarle todo el historial al chat para tener la memoria pero qué pasa esto esto lo tenemos que transformar porque el deque es algo especial no es una lista sino que es un objeto deque entonces lo que tenemos que hacer es el mensaje que la primera donde bordamos el system punto extend ah extend otra vez extend para 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 y acá le tengo a poner men si pero hay que hay que convertirlo a lista hay que convertirlo entonces para para abro y cierro paréntesis y le pongo list y adentro men list mem como list mem así así sí ahí está o falta algo eh me falta agregarle el prompt pero podemos podemos hacerlo por separado entonces podemos ahí retornar poner return mensaje mensaje entonces que nos va a faltar nos va a faltar el último mensaje que va a ser el del prompt repasamos esto les parece les pegamos una repasada para entender lo que hicimos acá les parece bien acá no usé la pregunta no 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 usaste la pregunta pero bueno entonces acá entramos con un objeto historial entramos con un objeto historial que me lo da me lo va a dar el bot o o gerradio ¿no? entonces voy a armar una lista de mensajes que sería la memoria digamos la historia de lo que tengo entonces le agrego acá lo que pusimos en system o sea todo este shock lo que hicimos acá de cómo ir a trabajar se lo ponemos acá en system para que sepa el rol que tiene que jugar el bot después armamos una cola que va a tener máximo seis seis posiciones de esa cola seis elementos entonces recorremos este historial son dos listas una lista de usuarios y una lista o sea de perdón de preguntas del usuario y de respuestas del bot ¿correcto Emiliano? sí correcto entonces lo que hacemos es a esta a esta cola le agregamos estas dos listas pero tenemos el rol del usuario o sea lo que estuvo escribiendo del usuario y aquí es assistant me falta una S y después ¿qué hacemos? esta lista mensajes le ponemos esto que armamos acá que es esta cola y para ponerlo lo transformamos en una lista y le hacemos extend así me queda un elemento por cada índice de la lista de la lista ¿está bien? ¿está bien Emiliano? ¿es eso? sí está bien Ariel mira lo que estaba pensando es que ya sé que vamos a hacer ahí y yo ahora estaba pensando en cambiar el nombre de la función y agregarle algo más a eso le vamos a generar ahí el prompt entonces ponele no sé eso sí no sé bueno dejalo así o mensaje o lo que vos quieras después lo mismo como lo llamamos porque eso es lo que vamos a recibir no está bien ponele mensajes 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 sí get mensajes ahí está get sacarle la coma get mensajes bueno ¿qué más le agregamos? entonces antes del prompt ahí nosotros tenemos la de consulta base que nos traíamos los fragmentos ¿no? y los esa consulta base entonces consulta base nos traían los fragmentos acá le tengo poner el K ¿no? claro ¿qué le pongo el K? y ponele no son muchos ponele 10 ahora o no sé igual 10 es mucho ponele 5 6 bueno eso lo tengo que atrapar esto claro esto nos devuelve el contexto sería contexto esto nos devuelve el contexto está bien bueno y teníamos ¿dónde tenía? acá en def get prompt sí dale y ahora ponle prompt ¿cómo? ponle capturalo con la variable prompt sí igual a get prompt y le pasás la pregunta y el contexto porque la pregunta la recibiste de arriba ah get prompt get prompt esto contexto lo acabo de crear pregunta la recibí ahora sí return prompt y ahora tenemos que en la en mensajes hacer un último open que le tengo que pasar el rol con el prompt ¿cómo hacemos ahora? mensajes mensajes punto open copiar copiar en vez del rol el rol user y en vez del content el prompt entonces para acá le pongo rol ¿cómo? rol user está bien content prompt entonces lo que lo que lo que normamos ahí es el primer mensaje va a ser el sistema los mensajes del medio va a ser todo el historial de la conversación seis mensajes tres preguntas y después va a ser el mensaje con el prompt con la pregunta y el contexto ¿está bien? ¿se entiende? bueno ¿y qué falta? ahí ya está esa función ya la tenemos ahora la función consulta la que va a llamar a la función ah eso falta hacer la función consulta o es esta no no la tengo la función consulta que que tenías vos ahí generada de OpenAI una sencillita esta claro dale consulta consulta acá me falta role system algo de eso ¿o no? no hay consulta consulta tiene la consulta que sería la pregunta pasale un parámetro más porque G Radio no va a pasar el historial y pasale consulta coma historial consulta va a ser la pregunta ¿no? si querés ponerle cambiar de pregunta no pero antes del modelo eso es un tema de Python si eso porque no puede como segundo parámetro no necesita pasar porque el otro estaba ahí está entonces ahí vas a generar generate antes de la respuesta de la primera línea llamar a la a la función que teníamos antes que eran los mensajes acá teníamos un consulta el get mensajes ¿no era get mensajes? este lo tiro bueno lo dejo ahí después lo saco este get mensajes get mensajes pregunta historial ese nos va a devolver la lista de mensajes que es la que le vamos a pasar ahí en el parámetro de mensajes en la función ¿y ahora? eso guardarlo en la variable mensajes o si no la pueden llamar mensajes mensajes igual get mensajes pregunta historial perfecto y ahí dentro del cliente chat completion donde dice mensajes sale mensaje porque eso es una lista con todo con el system con el historial con el prompt todo esto lo saco claro sí mensajes igual mensajes saco esta lista también ahí está perfecto ahora si querés si querés podemos consultar podemos hacer una prueba si querés o de tiraje radio si a ver bueno eso dale fíjate que tengas todo ejecutado todas las celdas ejecutadas voy a ir a consultar pasarle la pregunta que hemos hecho al principio y de en vez de historial pasarle una lista vacía para no generar ningún conflicto mensajes está bien bueno entonces ahora hago consultar y le pongo la pregunta y una lista vacía para que para que necesite recibir un historial y acá corchete 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 claro la pregunta es no porque pregunta a ver fíjate el error me pregunta es no de pero en qué parte en qué función en consultar la última que estuvimos haciendo no puede ser que faltaba porque porque vos lo recibís como consulta y lo estás pasando como pregunta fíjate dice consultar consulta historial y después get mensajes le pasas pregunta consulta por pregunta o pregunta por consulta hola soy el asistente virtual del exe estoy aquí para responder tus consultas o nuestros productos y servicios en qué puedo ayudarte hoy bueno bien algo hizo esto igual todavía no le dijo que si le voy a París eso no se lo pusimos hola para como viajo a París me das información sobre el balón gástrico el balón gástrico es un dispositivo médico que se utiliza en el tratamiento de la obesidad consiste en un balón de silicona bastante bien para hacer una pruebita que hicimos acá a rato no sé qué opinan ustedes y acá les pido dame los teléfonos del exe muy bueno les gustó te gustó Alfredo a ver acá acá lo rompí tengo que ir para responder porque no porque no están guardados los teléfonos no están no están guardados como información en los fragmentos claro no están está bien está bien eso se lo podemos pasar en el sistema ya le pasas los datos perfecto bueno ahora que nos falta digamos hicimos obviamente es un ejemplo académico no está todo pero todo esto que estuvo explicando Emiliano es todo un trabajo que estuvieron haciendo con Omar este fin de semana que le pegaron duro y bueno se los quisimos compartir y ahora lo que nos faltaría es hacer una pequeña prueba con este ¿te gustó Lenia? con este ¿cómo se llama? G-Radio G-Radio que es la reunión de hoy que es algo simple es para que ustedes no tengan que empezar a hacer HTML ni JavaScript ni todo eso es una interfaz simple que no es para poner en producción es simplemente para poder probar y tener algo mostrado bueno igual Ariel te digo que tienen para meter dentro de está creciendo bastante la ISO todo está creciendo y está la G-Radio tiene ahora un G-Radio Lite que se puede poner medido en una HTML pero bueno eso lo pueden ir a chumear en la página de G-Radio ¿qué querés hacer? queremos una interfaz básica primero fijate si lo tenés instalado me parece que no lo tenés instalado no lo tengo instalado parece que no vamos a hacer import G-Radio bueno mejor así si nos surge el problema en realidad no lo tendría que hacer acá pero bueno import G-Radio ¿sí? no módulo entonces tengo que hacer pip voy a hacer acá radio lo tenés ahí arriba ah gracias ¿quién fue el que me dio la ayuda? Jorge gracias Jorge defaulting to user installation because normal site packages is not writable ah ¿qué pasó acá? esto no le gustó no no eso no es es otra cosa sí vos estás estás en el global ¿no? estás usando creo que sí pero si no bueno voy a otro lado y lo hago o lo cierro y lo ejecuto como administrador ¿no? no no abrite una si vos estás usando el global ¿no? no tenés entornos virtuales correcto bueno entonces abrite una ventanita de de DOS el Coman.com esta esta o no si no pero en esa no porque en esa estaba corriendo la Júpiter ahorita otra ¿pero de de Anaconda o de de Anaconda? SMD si no de Anaconda no no ah vos estás en el Anaconda si entonces si si todos son de Anaconda no de Anaconda bueno 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 entonces ahí pone Pivistal Gerrallo me dice lo mismo me dice lo mismo listo listo ahora tengo que cerrar y abrir o me va a andar acá ¿qué decís vos Emiliano? cerrá ahí y ahora anda abajo tenías el import y ejecutalo supuestamente tiene que no tengo que cerrar y volver a hablar no no me está enajado a ver ahora generalmente Gerrallo se importa como Gerr y por Gerrallo Gerrallo haz Gerr si pero bueno si querés hacerlo así para pero si no lo mismo vale bueno podemos hacer una interfaz sencillita de Gerrallo o querés directamente vamos a la interfaz del chatbot vos estás dirigiendo Emiliano entonces vamos directamente al chatbot porque yo no me siento muy bien pero bueno dibujé maestro dibujé no porque bueno entonces Gerrallo tiene un montón de una necesita siempre una función entonces a ver alguien si te veo la aguantamos un poquito bueno generate una variable que sea interfaz o lo que como vos quieras llamarla y fase o como quieras llamarla bueno esa interfaz va a ser igual a Gerr punto ahí es una clase ponerle chat con mayúscula empieza chat interfaz con la i en mayúscula ¿no? interfaz abrí paréntesis bueno el primer parámetro que necesita es la función que le vamos a poner está como en el parámetro fn ponerle como se lo vamos a pasar con clave de valor fn igual y era consultar ¿no? la que veamos la función que habíamos hecho nosotros sin pasarle ningún tipo de de abrir paréntesis y pasarle ningún tipo de parámetro poner coma coma dale enter y ahora vamos a hacer varias partes para que quede un poquito más lindo si no es muy genérico ponele chatbot general chatbot chatbot igual gr chatbot en mayúscula chat chatbot abrí paréntesis y le podés pasar la altura yo tengo acá el g de 300 perdón chatbot acá abro paréntesis gr abrí paréntesis el hate hate igual 300 para que sea igual la interfaz que teníamos nosotros coma salí paréntesis coma abro paréntesis no no cerrá paréntesis y sacá la coma después del 300 la coma después después del paréntesis y el coma ahora pone un que es text una parte que va a ser el text box donde vamos a guardar el text box hay que sea gr text box que va a ser el cuadradito donde vamos a escribir y le podés pasar un placeholder como diciendo escribe la pregunta aquí hazme tu pregunta acá después hay unos parámetros que tengo yo acá de container igual falso y escala en 7 que son para para mostrarlo un poco mejor pero ponele placeholder 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 igual bueno y ahí pasale el ponele el el container en falso container igual false dentro del text box siempre estamos hablando dentro del text box sacaba coma claro ya la pusiste la coma saca el paréntesis este paréntesis lo tengo que poner en algún lado si si dejalo bueno container igual false igual false y es coma escala en 7 como escala escale igual 7 escala o escale 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 en inglés scale así algo más si un parámetro que es el título y la descripción del chat que son opcionales pero si querés podés hacerlo coma no veo bien a ver a ver bueno ahí cerra el paréntesis del gr text box ahí cerra el text box saca esa coma y cerra el paréntesis ahora si pongo una coma ahí si podés poner coma y ahí le podés poner un title title y ponerle un título title igual y el título que vos quieras bot del excel ponle bien que más cerra paréntesis porque tenés una cerra paréntesis y listo con eso cerramos paréntesis cipra y esa en chat sin acabar cuenta gracias andrea listo bueno ahora esa interfaz esa variable ponerla en la otra celda y ponerle punto launch ahí hay un parámetro más que se le puede poner que es compartir share si le pones en true va a generar un link que lo podemos compartir y ver entre todos y si no solamente se va a ejecutar local share compartir share share s-h-a-r-e igual true igual si tenés un antivirus capaz que salta el problema del antivirus pero ahí está le tengo a dar no le tengo a dar mi no no ahí está ahí se está ejecutando ahora supuestamente se tiene que ejecutar dentro a mí se me ejecutó dentro de la jupiter a ver ahí está ahí se te genera bajada un poquito más ahí está baja baja ese es para compartir fíjate que la respuesta está arriba hola soy el presidente que está aquí para responder y si yo pongo acá para ahí lo pueden probar esa respuesta lo está poniendo el chat o lo está poniendo el gerrario me parece que lo está poniendo el chat el chat el chat lo pone ¿te gustó Cristian? ahora va sin ejepunta ah mirá ¿alguien lo probó y anda? no 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 anda el link no funciona no es lo que me dijo acá me dijo no pude generar no pude generar a ver fíjate por el antivirus create share link please check your internet connection o algo status page ah no me deja está bien no me dejó generar el link ok seguramente te lo está frenando el firewall ¿cómo funciona el balón gástrico? ¿cómo funciona el balón gástrico? ¿pero por qué me dice contexto? eso está mal el balón gástrico eso está mal eso no debería estar respuesta el balón gástrico bueno acá hay que arreglar mejor el pronto bueno pero es un avance sí 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 bueno y a ver ¿qué otra cosa le puedo preguntar Emiliano? ¿cómo se maneja un helicóptero? no 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 ah ¿qué tipo de agujas hay? ¿qué? pero para mí va a pasar esto por el pronto puede ser ah mirá lo contestó ¿qué habilidades especiales? sí hay que repetirlo en varios lugares eso de evitar yo se lo puse también en el pronto el system que hicimos nosotros tiene como 10 puntos y después en el pronto repetimos cosas también así que hay que hay que iterar sobre el system y el pronto pero bueno acá tenés el system y el pronto y lo vas iterando el ajuste fino de todo esto hola hola soy el asistente de fábrica todo esto ¿eh? ¿qué? digamos esta es la maqueta después hay mucho ajuste fino que hay que ajustar no 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 me da bola lo del inglés ¿eh? bueno como verán no es perfecto no 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 me dio bola este bueno bueno más o menos un poco esta era la idea de mostrarles de contarles de qué se trata esto lo vamos a a compartir la grabación y le vamos a pasar el código también para voy a hacer ahora voy a dejar de grabar a los que están interesados les recomiendo que se metan en la página de Angel Radio que tiene un montón de cosas un montón de cosas un montón de cosas y que se meten